Yo, los chamaquitos del bloque creían que sacaron al de la mafia Pero no sabían que el de la mafia tenía un chaleco a prueba de bala puesto ¿Qué te pasa cabrón? Eres una feca mamón Estás como la perra, parece que sientes calor Estás buscando que te den varias pulgadas de carne Pa' que te ajustes las jorobas que te hicieron los manes en cuatro En Providencia te clavaron, usan tus nalgas de corona Y por eso te coronaron el rey del movimiento Y suavemente te lo encajan al estilo del biscrespo Esta guerra que tenemos, venado entre tú y yo, babola Te jodiste por guillarte de un cabrón Muñequito plástico, el cuasimoto del género, rapero, embustero del movimiento Yo no te envidio de nada, vi pa'l carajo Tu fama, la que tú tienes, no es buena Tú te cortaste las patas, no puedes guiar a Puerto Rico porque estás en vela Ahora sí que no me importa que te cortes la cabeza Yo tengo base y fundamento, te guiaste, eres insecto Y si cruzas por mi zona sabes que viene en directo Voy a decirte algo bien sincero Tú no puedes ser el rey del trap si te mató un bachatero Chimo te mató, Calvo te mató Y sigue que eres el rey de la batalla, cabrón Batalla de los gallos y saliste un pollo si la jefuela Siéntate en la silla y aprende de vuelta escuela Yo fui parte de tu inspiración Acuérdate mamón cuando yo te conocí Tú querías ser como yo Me cantaste la canción que yo grabé pa' DJ Flex Y siempre me llamaba pa' decir Mike Mike's the best Y a lo loco, y al insecto Te sacaste varios embustes del chichón de la espalda, cabrón Es que tú eres bien charro, cabrón Tú sí quieres un charro, papi Coño en el mano, cuando tú vas a estar When you gonna stop, nigga, this is nigga Son, wait till I see you, my nigga And I ask you for a motherfucking fit one too, nigga I better get my motherfucking fit one, nigga I'm gonna punch you so hard in your fucking chest, nigga Your heart really gonna stop this time, motherfucker It's Mike Mike, nigga You know what it is Y es claro, loco Llego con mi esposa y ya trabaja, cabrón But I need money making videos, nigga I got my own fees and eights inside Pero qué fácil es pagar renta con los chavos del SSI, ¿verdad, cabrón? Si se suena el mundo Con eso fue que te firmaron Con el check del SSI, cabrón Activate a los míos No soy responsable por los actos de la mafia negra ahora, cabrón Se murió en su mismo bloque Esto fue una batalla Exclusiva Yo, my slide, my nigga Ahora sí que se te arregló el chichón de la espalda Jajaja, odio camello, cabrón Saca dek, nigga Jajaja... Y ya... Jajaja... Estame en la tradición Gracias.